Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un post interesante porque nos dice Durante el Bullrun del año 2021 muchos ganaron millones comprando al Coins de forma anticipada. Solar a 350 veces, Matic 250, FTM 330 veces. Los nuevos proyectos son clave para alcanzar el primer millón. Lista de 20 proyectos en etapa inicial con un potencial de por 100. Bien, estamos aquí, los nuevos proyectos están aquí, el objetivo es aquí arriba. Entonces la idea es incorporarse a proyectos de forma inicial. No es un airdrop pero es bastante parecido. Dice, para tener grande ganancia esto lo que tienes que hacer es encontrar proyectos que no se hayan lanzado, comprar su token después de que se liste, cuando las preventas, cuando finalicen las preventas y esperar. Vale, perfecto. Aunque hay otros que pueden generar ganancias, sí, pero a nosotros no nos fuimos. O sea, oye, ha finalizado una preventa, está listando en algunos e-chains, sobre todo en Pack Swap, Unisual, Radium, esos sitios, ¿vale? En base también. Y a partir de ahí hacemos cosas. Nos dice, ¿se puede ganar pasta con toques antiguos? Sí, pero no. Sí, pero menos. O sí, yo diría sí, pero no. Que esto ya está muy manidos. Dice, aunque las viejas monedas... Dice, ahora las viejas monedas son un pedazo de mierda inútil que pronto nadie recordará. Bueno, pues eso tiene razón. Mi consejo, para superar potencialmente Bitcoin en términos de rentabilidad, sobre la inversión, sin exponerse a riesgos, hay que concentrarse en nuevas narrativas, en nuevas criptomonedas que hayan demostrado... Esto es lo que ha demostrado ser la mejor estrategia. O sea, nuevos proyectos que salen. No proyectos antiguos, sino los nuevos. Estamos bastante de acuerdo. Dice, las nuevas narrativas han aportado sistemáticamente importantes beneficios a los early adopters, a los compradores. Estas narrativas han evolucionado. En 2017, el aumento de las ICO, ahí estuvimos nosotros. En 2020, el verano de las DEFI. En 2021, los NFTs. Por lo general, los proyectos sólidos que se alinean con las narrativas correctas muestran una tendencia general ascendiente, después de su lanzamiento. Perfecto. Dice, cada día docenas de toques se lanzan con el objetivo de ser el próximo Solana, el próximo Buenas, el próximo Siva, el próximo Pepe. Es importante estar atento a los toques que aún no se han lanzado. Y, sobre todo, si proyectos están asociados a una narrativa sólida. Dice aquí, durante el mercado alcista, 24-25, que podría ser el mayor de toda la historia. Esperemos que sí, no lo sabemos. Me centra en proyectos de inteligencia artificial, Real World Asset, DEFI, The PIN, Social Fee, Game Fee, Game Ball Fee, y ZK Rollups. Proyectos que pueden dar un por 10 o un por 100. Vamos a empezar con algunos de ellos. Vamos a coger tres. Tres. Dice, es por hoy que nos sumergimos en 20 proyectos. Echemos un vistazo. Sus toques aún no figuran. Dice, estos toques todavía no están listados. Cuidado, estos son toques nuevos. Entonces tienes que entrar en la página. Vamos a ir de tres en tres hasta que nos dure. El primero es intro, sector, exchange descentralizado y liquidez. ¿Vale? Del ecosistema Solana. Sol Solana. Es uno intro. La siguiente generación de plataformas DEX y de liquidez. Introducir equidad. Pero bueno, en Solana. ¿Vale? En Solana. Este es intro. Esta es la... Ahí tiene 430.000 seguidores. Lleva dos meses prácticamente. No me queda flipado. No sé cómo lo habrán hecho esto. Midas. Bueno, de momento tiene bastantes seguidores. Esta es la web. Uno intro comunidad. Hay que seguirlo. No sabemos cómo. El plan. Esto es un token de gobernanza. Que los holders tienen el poder de, digamos, de hacer el desarrollo. Ya, token de gobernanza no nos acaba de gustar. Pero vale. Esta es la primera venta pública. Dentro de poco veremos a ver cómo se hace. Esta es la auditoría. Se construye a partir del... Para resolver los problemas de Solana. Bueno, pues muy bien. Perfecto. A ver si es verdad. Vale. El roadmap. Entonces, bueno, aquí tenemos... De verdad, bastante información. Dejaremos los links abajo. Estamos construyendo el exchange descentralizado de Solana del futuro. A ver si mejora Solana. Porque así no, madre mía. La comunidad siempre es nuestra prioridad. La web es súper bonita. Vale. Aquí está la aplicación. El Twitter. El Telegram. Vale. El roadmap. Estadvertimiento de la fundación. Estadvertimiento de Landscape. Avanzando en la información con inteligencia artificial. Creciendo el ecosistema. Vale. Este es el tokenomics. Creo que nos interesa. Uno. Vamos aquí al tokenomics. Liquidity bootstrapping pool. Entonces, el tokenomics es SPL. Información básica. Tiene mil millones de tokens. Vendrá pronto. 40% del ecosistema. Desarrollo poco. 10% reservas. 25 ventas públicas. 15 bootstrapping. 10% team. Bueno, no nos acaba de gustar mucho. Pero vale. Y luego. Estas. Token distribution. Haciendo un stacking. También tenemos oportunidad. Con recompensas. Buybacks. Recompras. Exclusivo acceso y demás. Bueno. Pues dejamos esto. O sea. Que tiene más cosas. No solamente es de gobernanza. Parece que no solamente es de gobernanza. Pero que tiene más utilidades. Pero bueno. Tiene una parte de stacking. No sabemos. A ver. Es que estas. Las cosas de gobernanza. Nos gustan. Parcial. Muy poco. Nos gusta que tenga más cosas. La gobernanza y utilidad. Que te den recompensas. Pero bueno. Este es uno de ellos. ¿Vale? Entonces dejamos los links abajo. Todavía no ha empezado. Claro. Aquí esta gente está vigilando un montón de mierdas. Esto es. Veremos a ver. El siguiente. El primero es intro. El siguiente es Revolving Game. A ver. Que pone aquí. Es un estudio de juegos. Para móviles. Que desarrolla y ofrece experiencias web 3. Para jugadores. Perfecto. Entonces vamos aquí. Revolving Games. Esto es. Nos está agotillando hace un rato. ¿Vale? Es una potencia editora pionera en el futuro de la expansión. IP. Los juegos descentralizados. Y la propiedad digital. Es Power by RKD. Revolving Games. Metaverso. Está en el Metaverso. 481.000 seguidores. Madre mía. También lo suben estos tíos. Lógicamente. Estatus al 99%. ¿Vale? Bueno. El último post en el CREAT. Bueno. Van haciendo cosas. Esto es Revolving Game. ¿Vale? Entonces nosotros hemos entrado. El RKD. ¿Vale? Lo hemos conectado aquí. Entonces esto es todo lo que se puede hacer ahora. Dejaremos el. Nuestro código de referido. Entonces aquí puedes hacer cosas. Te puedes conectar. Puedes hacer un montón de cositas. Sí. Vamos a compartir esto. Ya hemos hecho cosas. ¿Vale? Perfecto. Bueno. Pues aquí hay cositas. Tienes. Aquí hay tareas para hacer. O sea. Esto no es un airdrop. Pero sí son tareas. ¿Vale? Tienes escuchar. El teaser. ¿Vale? Repostear. Eso lo vamos a hacer ahora. Tienes que hacer aquí una serie de tareas. Que vamos a hacer ahora después del vídeo. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Luego tenemos el siguiente que es Proof of Humanity Protocol. Que vamos a ver. Está un poco lejos. O sea. Hemos sacado en distinto orden del que aparece en el post. Humanity Protocol. ¿Vale? Es una iniciativa innovadora destinada a crear una red de blockchain resistente a civil. Al ataque civil. E incorporar los mil millones primeros de usuarios. Bueno. De Humanity Protocol hay bastantes. ¿Vale? Entonces. Ahora mismo te puedes unir a la testnet. ¿Vale? Perfecto. Aquí está. Un poquito. Este es el Telegram. De Humanity Protocol. Este es el Twitter. Que estamos siguiendo. Y esta es la testnet. Somos. Te vienes aquí. Te registras. Dejaremos el link. Para que te des de alta la testnet. ¿Ves? Aquí estás. Entonces. ¿La idea cuál es? Pues mira. Está soportado por toda esta gente. Bastante. Importante. Así que ven. Sí, sí. ¿Vale? Estos quieren ser tu palma, tu identificación. Esto es la palma y los otros son el iris. Bueno. No está mal. La palma de la mano. ZK. Máquina virtual. ZK. Sobre el polio. ¿Vale? Pues estos son proyectos. A ver. ¿Qué podemos aprovechar aquí? Podemos aprovechar y registrarnos y participar al principio del mismo. O sea. De lo que se trata. ¿Vale? Aquí está el proyecto. Humanity Protocol. Aquí en todos los idiomas. ¿Vale? Y la idea es. Lleva dos meses. Y se trata de apuntarte. O sea. Te unes a la web list. Con el link que nos ponemos. Seguir el Twitter. Seguir el Telegram. Y referir a amigos para subir en la escala. Pues ya está. ¿De qué se trata? Se trata de hacer cosas. Para recibir recompensas y ya está. Esto es un airdrop. O lo más parecido. Pero al menos. O sea. Cuando entras en un proyecto desde el principio. O compras tokens en la pre-venta. O haces cosas. O haces las dos cosas. Compras tokens y además te dedicas a hacer cosas. Ahí lo dejamos. ¿Vale? Pues iremos viendo todos estos proyectos. Pero la idea es. Están empezando. O sea. Son apuestas fuertes. Te apuntas desde el principio. Y si obtienes beneficio. Fantástico. Un abrazo y hasta siempre.